¡Hey! ¿Qué tal, gente hermosa? ¿Cómo están? Así soy yo, el payaso Cailitos, el payaso más guapo de Puebla. Este video es muy breve, es muy rápido y es para todos ustedes. Si se dan cuenta, ya lo leyeron en el título del video, están viendo mi cara, están viendo pues que estoy estrenando esta nariz, pero van a decir, Cailitos, o sea, cada rato estrenas vestuarios, nariz, este, tu celular, la, 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 la. Pero es para ustedes, amigos, o sea, estoy vestido súper básico, solamente tengo, bueno, esta playerita, pues, pues sí, una playerita de color gris y combina con esta nariz que tengo, pero van a decir, Cailitos, este, ¿dónde las compraste? La, 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 la. Bueno, la verdad es que las compré en Liverpool, en una sección de payasos, donde compro mis vestuarios, obviamente. Bueno, este, en una tienda oficial para payasos y, obviamente, digo, compré esta nariz y compré otras narices, narices que me gustaría, pues, mostrarles ahorita. Estoy vestido súper básico. Ya cambié mi nariz, vean. O sea, estoy súper básico, insisto, pero creo que la nariz es una parte muy importante del outfit de la imagen de un payaso. La nariz que tenía anteriormente, bueno, pues, este, tipo así como azul, no sé qué color sea, podría ser como azul, azul pastel, ¿no? Y esta que es como azul con brillitos y esta es como tipo gris, o sea, a lo mejor yo creo que estas tres quedan muy bien con, 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 con este atuendo, así como estoy. Y súper básico, se los, se los repito. Pero así como esta nariz con brillitos, esta también es dorada, con brillitos, y se ve muy bien. A mi vista, me agrada cómo se ve. Y aunque pueden ver esa nariz, a lo mejor van a decir, Caelitos, esa nariz ya la había sacado en otro video anterior, inclusive creo que te la llevaste al evento de, de los invasores. Pues no, no, la que me llevé fue esta, esta nariz. Creo que se ve la diferencia de este tipo doradito con este tipo de, pues, de color. Y van a decir, oye Caelitos, ¿y por qué no la pediste más brillante? Más brillante como la que tengo ahorita puesta, que, si recuerdan algunos de mis vestuarios, tengo vestuarios en lentejuelas mágicas, de esas que cambian de color, de dorado a negro. Quiero que vean cómo se ve esta nariz. Que, pues bueno, yo creo que va muy bien. Insisto, estoy súper básico, o sea, no he salido en ningún evento así con una playerita y traje, jamás. Pero, pero creo que va muy bien, va muy bien esta nariz con, con este vestuario. Ahora tengo una nariz, pues, naranja con brillitos. Y está increíble. Estoy vestido súper casual, como yo iría a la tienda. Y, y se ve un cambio en la imagen. Tengo esta en color verde, también se ve muy, muy bonita. Me agrada cómo se ve. Vean ahora la calidad, la diferencia que hace esta nariz con este vestuario. Y yo creo que puedo combinar también mejor este, bueno, cambiar mis, mis, mis anteojos. Ahorita no, no sé, no, no, no los encuentro. Saben que tengo muy buena, muy mala memoria. Tengo memoria de, de Dory y todo lo olvido. No sé en dónde están mis anteojos. Es que sufro de falta de memoria de corto plazo. Falta de memoria de corto plazo. No puedo creerlo. No, es en serio. Olvido todo de inmediato. Es de familia. Pero, bueno, así como, como esta. Yo creo que es ideal para, para este vestuario. Así tengo bastantes. Inclusive compré algunas en color rojo. ¡Kyleitos! ¿Pero por qué en color rojo? ¡Ay! O sea, ¿ven la diferencia? Esta nariz está en color rojo, pero no es color rojo como esta que fue mi primer nariz. Que creo que está como mate. Es muy básica, la verdad. Muy, muy económica. O a esta que, que pues es la de batalla. Que casi siempre ocupo en los videos. Ya se ve un poquito desgastada. Pero no deja de perder el brillo. Que creo que voy a acercarlas a la cámara. Porque esta está en color como rojito y tipo como cereza con brillitos o así. Esta, que es mi primer nariz. Y sí amigos, todas son del mismo estilo, el mismo tipo, el mismo número. O sea, creo que se llama nariz chilena. Algunos la conocen como nariz francesa. Pero, pero, pues a mí me siento a gusto. Estas narices ahorita las estoy adaptando. Así es. Adaptando a Kailitos. Adaptando a mí. Adaptando a mi imagen. Pero yo creo que va a llegar un momento en el que las voy a adoptar. Así es. De adaptar, van a pasar a adoptarse. Sí, porque ya no las voy a estar, o sea, ya no voy a estar jugando con ellas. Voy a encontrar un momento para ponerme cada una. Inclusive ustedes van a decir, ay, que sí, pues se me hace normal. Ese momento va a ser cuando yo ya las haya adoptado a mí. Sí, sí, sí. Porque ya van a ser parte de mí y de mi imagen. Y bueno, yo creo que hay mucha gente que me dice, oye Kailitos, esto y lo otro, este, estás muy narizona, sí, la, 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 la. Hay gente que no me conoce sin maquillaje, pero vean. Ese soy yo. Hay gente que ya me conoce y me han preguntado, oye, ¿y no te aprietan tus narices? Sí, sí aprietan. Pero tienes que encontrar un número, un estilo, un tamaño de nariz y un modelo que se adapte, pues, a tu rostro, a tu imagen, a tu personaje. ¿Eso cómo lo vas a hacer? Bueno, pues, visitando alguna tienda de payasos para, pues, probar a lo mejor con diferentes números y tipos de narices, especialmente. Pues bueno, si quieren saber en dónde compré estas narices, me gustaría, este, pues, que me dejaran acá un comentario en la parte de abajo, que le dieran un me gusta, que se suscriban a mi canal, que compartan mis videos, que activen la campanita de notificaciones, que me sigan en mis redes sociales. En Facebook me encuentran como facebook.com, diagonal, elpayasowapodepuebla. En Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales como arrobakai y en bajolitos. Recuerda que yo soy el payaso kailitos, el payaso más guapo de todo Puebla. ¡Adiós! Coman frutos y verduras.